Saludo mi gente de toda la República Dominicana, de todos los Estados Unidos y de todos los países del exterior. Bienvenidos a este espacio, a este espacio que llegó para quedarse. Burgos Music te orienta mi canal, tu canal y el canal de todos. Lo que les estoy mostrando son los candidatos, los candidatos. Miren mi gente, esos son los candidatos que están en las calles por las diferentes organizaciones, las distintas organizaciones políticas de la República Dominicana. La República Dominicana está en política ahora en este momento. Estamos en la antesala de celebrar las municipales en todos los municipios, en todos los pueblos que corresponden a la República Dominicana. Así está el panorama en este momento, mi gente. Se han desarrollado algunas actividades por las diferentes organizaciones aquí en San Francisco de Macorís. En el día de hoy se celebró una correspondiente al PRM, Partido Revolucionario Moderno, del presidente Abinader, de la gente del gobierno. Ese es el partido, la organización de la gente del gobierno. Entonces, ahí tenemos nuevamente los candidatos. Está Alex Díaz, Alex Díaz, aspirante alcalde por el municipio de San Francisco de Macorís. Karilincha Bebe, también por la por el Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Y otras organizaciones aliadas. Está ahí Karilincha Bebe por el PLD, por el partido, por el PRD y por la Fuerza del Pueblo. Ahí está Karilincha Bebe, aspirante también a la alcaldía por San Francisco de Macorís. y ahí está Juan Tavares, el chino de Alianza País. Bien, mi gente, vamos a continuar porque en el día de hoy se están desarrollando en San Francisco de Macorís diferentes actividades de las distintas organizaciones y vamos a entrar con lo que es la encuesta. Ojalá podamos hacer la encuesta en el día de hoy. Pero vamos a dar un vistazo, vamos a ir a la ciudad de San Francisco de Macorís y vamos a recorrer los diferentes sectores de San Francisco de Macorís para llevarles a ustedes lo que ocurre en el día de hoy en San Francisco de Macorís. Ya las actividades han estado ya en este momento están ya terminando supuestamente, yo supongo. Pero vamos a ver, ojalá podamos encontrar hasta político en la calle. Vamos a hacer la encuesta en el día de hoy si es posible. Ojalá podamos hacer la encuesta. Esta es la segunda encuesta la que va ahora. Hicimos hicimos una primera entre Álex Díaz Paulino y Carilín Chavebe entre esos dos candidatos. Esos son los dos candidatos a alcalde, ¿verdad? Que tenemos aquí. Ahí están los dos candidatos a alcalde. Pero también tenemos a Juan Tavares, Juan Tavares, el chino. Ah, bueno, es a Pirá Regidor. Pero los dos principales candidatos para la alcaldía de San Francisco de Macorís. Ahí están, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, mi gente. Este es el canal que te orienta, Burgos Music te orienta, mi canal, tu canal y el canal de todos. Vamos a continuar esta trayectoria. Ojalá podamos encontrar personas para preguntarle, pero de todos modos le mantendremos informados de todo lo que ocurra aquí en San Francisco de Macorís a partir de ahora. Recuerden, mi gente, que llamamos a ustedes gracias y a nombre del súper colmado el Guarano, el Guarano, el Guarano, el Guarano. El Guarano en la Malena del Sigual. También llegamos a ustedes gracias por intermedio comercial de Supermercado Juan. Supermercado Juan. en la Avenida Cajonabo, Avenida Cajonabo en San Francisco de Macorís. Un supermercado de prestigio. Supermercado Juan con el teléfono 809-588-809-290-2583. Supermercado Juan de Juan Paulino en la Avenida Cajonabo en la 146 en la 146 de San Francisco de Macorís. Supermercado Juan. Vamos a continuar este recorrido. Vamos a adelantar el paso porque vamos hacia la ciudad hacia la ciudad de San Francisco de Macorís. Este es el canal que te orienta Burgos Music de la izquierda que te orienta Angau! Correcto! Fuente de la ciudad para nadar el estaní del incarcerated тебя y detrás tiene cuándo en el atún último experto Si no te has suscrito a mi canal Hazlo ahora Hazlo ya Suscríbete a mi canal Suscríbete Suscríbete a mi canal Suscríbete a mi canal Este es el canal que te orienta Desde San Francisco de Macorís Desde las entrañas De San Francisco de Macorís Y no dejen de comentar Comenten cada video Comenten, comenten los videos Al comentar cada video Nosotros les llevamos saludos Les llevamos los saludos especiales A nuestra gente A toda mi gente Ahí están los candidatos Miren, observa un candidato ahí A Leonel Fernández Reina Por la fuerza del pueblo Bueno Ya estamos encontrando Los candidatos Que van tanto a las congresionales Como a las municipales Ya se acercan las municipales El 18 Domingo 18 En todo el país En todo el territorio nacional Se celebrarán las municipales Se celebrarán las municipales Elecciones municipales Recuerden mi gente Que nosotros estamos Corroborando para que El regidor De San Francisco De San Francisco de Macorís Sea Francisco Paulino Observe mi gente Ya esas personas Esos vehículos Vienen de la actividad Del PRM En el día de hoy En San Francisco de Macorís Vamos a adelantar un poquito El paso Porque Vamos a Ojalá nos encontremos Con Candidatos De esas organizaciones Políticas Que conforman a la provincia Duarte Aquí en San Francisco de Macorís Estuvo presente En esa actividad El presidente Abinader El excelentísimo Señor presidente De la república Comandando Todas las actividades Del día de hoy A compartir el canal Mi gente Yo quiero llevar saludo A toda mi gente De la república dominicana A toda mi gente Del exterior Llámese de Estados Unidos Y todos los demás estados Yo menciono siempre A Estados Unidos Porque Tengo una gran cantidad De seguidores Y suscriptores En La diáspora De Estados Unidos Pasando por el puente De Vijao Mi gente Reparación Para el puente De Vijao Reparación Para el puente De Vijao Necesita El puente De Vijao Barandilla Señor presidente De la república Vijao Espera por usted Vijao Espera Por este gobierno Que se Conduela Que le Realice Esa reparación Al puente La barandilla Por los laterales Por los tantos Accidentes Que ocurren No queremos Más accidentes De la única forma Que se Disminuyen Los accidentes Son Haciéndole Esa barandilla Esa barandilla Al puente De Vijao De ambos lados De ambos lados Para que El caminante El peatón No se arriesgue Al peligro De los accidentes Son decenas Casi decenas Que ocurren Acidentes Cada año Cada año Vijao Tiene muchos votos Señor presidente La gente De PRM Aquí en San Francisco De Macorís Las autoridades Provinciales Recuerden Que aquí Si hay votos En Vijao Aprovechen La oportunidad De esos votos Porque si no Le dirán Adiós Le dirán Adiós A ustedes Se lo darán A otra gente Ustedes Son los responsables De que Esa situación Se resuelva Porque eso Es una simplicidad Señor presidente De la república Mande a las autoridades De San Francisco De Macorís A poner la banderilla Al puente Barandilla Barandilla Al puente Mi gente Comenten ese video Mi gente De Vijao Que tengo muchos Muchos seguidores En Vijao A comentar este video Que le parece Este llamado Que le estoy haciendo Yo al gobierno Al excelentísimo Señor presidente De la república Porque las autoridades De aquí No quieren resolverle El problema A Vijao Eso da Vergüenza Da pena Y vergüenza Que no puedan hacer Esa barandilla Ese puente Y darle El acondicionamiento Que necesita El puente De Vijao Señor presidente Necesita Reparación Reparación No que lo derriben Pueden Pueden hacer Una reparación Que quede Que quede Exactamente Que quede bien Que queden satisfechos Los moradores De Vijao Y toda la población Que va a tener También Para evitar Verse en problema La gente Que transitan Los vehículos Que pasan A alta velocidad Se da por Vijao Resuelvan Esa problemática Mi gente La gente Del PRM La gente Del PRM Las autoridades Del gobierno De Luisa Binader Aquí en San Francisco De Macorís Bien mi gente Nosotros Vamos a dejarle Hasta aquí En este reportaje Para continuar Llevándole a ustedes Más y más En este su gran espacio Burgos Música Orienta Así luce San Francisco De Macorís Estamos haciendo entrada San Francisco De Macorís Observen mi gente Más candidatos Parece que el gobierno Pasó por aquí Y ahí están los candidatos En pantalla gigante Burgos Música Orienta Mi canal Tu canal Y el canal De todos Desde San Francisco De Macorís Para el mundo Para el mundo Mi gente La tercera capital Del país San Francisco De Macorís Así está San Francisco En este momento Mi gente San Francisco En este momento Vamos a ver De Macorís Llega De Macorís La tercera capital ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!